Buenas tardes. En primera instancia, un agradecimiento a Mariana por la invitación a participar en este evento, en la Cátedra Palern. Y bien, el trabajo que voy a presentar es una suerte de relato, de corte etnográfico, sobre cómo un objeto de investigación pertinente en la zona metropolitana se va desdibujando al llevarlo a la periferia y cómo aparecen otras dimensiones analíticas en este trayecto. Bien, en esta ponencia quisiera poner en juego diferentes elementos de análisis para intentar un acercamiento a la movilidad peatonal y a través de otros medios de transporte en el municipio de Valle de Chalco, al oriente de la Ciudad de México. Los elementos de análisis a los que me refiero provienen de fuentes documentales, de diversas sesiones de trabajo de campo en el municipio en agosto y septiembre de este año y de un proyecto de investigación en curso sobre cuerpo de ciudad, la experiencia del caminar en la Ciudad de México y por último también recupero elementos de mi tesis de doctorado sobre narrativas urbanas y sentidos del lugar que toma como caso de análisis este mismo municipio. Para situar inicialmente al municipio de Valle de Chalco, cabe mencionar que su relevancia como espacio de análisis está dada por el proceso demográfico, urbano y social de su conformación. Su crecimiento poblacional, a partir de convertirse en entidad política distinta a la del municipio de Chalco en la década de los noventas, fue acelerado, como lo muestra una tasa de crecimiento del 5.3%, mientras que a nivel nacional en el mismo periodo fue de 1.5%. De acuerdo con el censo del 2010, el municipio cuenta con una población de 357 mil habitantes. En términos urbanos ahora, el municipio representó una oportunidad de conformar un espacio de vida para muchas personas al ofertarse terrenos que habían sido de uso agrícola y que fueron fraccionados para el desarrollo urbano. Ocurrió entonces la migración hacia este municipio desde áreas urbanas colindantes y de otras áreas del país, con la esperanza de hacerse de un terreno que permitiera tener una casa propia y fuera pensada como patrimonio familiar. De hecho, esto ha sido llamado por algunos autores, Alicia Lindón, Daniel Yarnot, como el mito de la casa propia en el sentido de la importancia de las utopías y su contenido emotivo en la conformación de prácticas del habitar. Por último, para contextualizar el municipio, en el plano social, cabe señalar que fue en 1988, siendo presidente Salinas de Gortari, que inicia aquí el programa emblema de la política social de ese sexenio, el programa nacional de solidaridad, justamente de aquí el nombre del municipio, Valle de Chalco, Solidaridad. Para afianzar el valor simbólico del municipio, en mayo de 1990, se gestiona la visita del Papa Juan Pablo II al asentamiento en el que oficia una misa multitudinaria. A partir de la visita, se construyó una iglesia conocida como la Catedral, que se ubica prácticamente en contraesquina del Palacio Municipal. Así, Salinas de Gortari y el Papa son dos presencias que se encuentran en el origen del asentamiento. Y cada una, a su manera, marca la situación de pobreza y carencia como uno de los atributos distintivos del municipio. Con todo, estos rasgos definitorios asignados desde fuera, de los habitantes por parte de instituciones políticas y religiosas, señala una de las tensiones constantes en el municipio, la identidad social como arena de disputa simbólica. Esto es importante porque, en realidad, el municipio crece de la nada en términos de un proceso muy acelerado de ocupación de terrenos de uso agrícola a partir de la liberalización de un mercado de suelo. Y es un caso, digamos, muy significativo en términos de cómo se inicia un proceso de fraccionamiento de áreas para el uso urbano, los mecanismos políticos que lo hacen posible, las formas de organización local. Pero también, en términos simbólicos, me interesa señalar que este municipio fue fundado, no solo, digamos, cuando se crea como tal, sino fue fundado simbólicamente por Salinas y el Papa en el sentido de dar como una suerte de identidad fuerte desde fuera el tema de la pobreza. Y veremos un poco cómo esto es relaborado y cómo está en conflicto por parte, digamos, de los habitantes. Para entrar ya en el terreno, situémonos en una de las avenidas principales del municipio, el Alfredo del Mazo, que desemboca en la carretera México-Puebla a la altura de Puente Rojo. Es una de las vías de ingreso. Esta avenida de carácter comercial y de servicios, en esta avenida encontramos tortillerías, tiendas de abarrotes, lo mismo que tiendas de grandes cadenas como farmacias Guadalajara, Oxxo, Soriana. También sobre esta avenida son visibles pequeños comercios instalados por los mismos habitantes como puestos de tamales, atoles, tacos, etc. Y al mismo tiempo, sobre la avenida del Mazo, hacia los lados, desembocan calles que son netamente habitacionales. Así, se genera un contraste entre las avenidas principales que cuentan con actividades comerciales y transeúntes que se desplazan y las laterales que dan la sensación de vacío. Esta sensación, paradójicamente, se acentúa cuando aparece alguna persona caminando. El paisaje general es gris, el de los muros, y hay muy pocas plantas o árboles. Los cuerpos se ven pequeños en el entorno construido. Sobre la avenida del Mazo, como también más adelante, en la avenida Tesozomoc, se pueden observar las diferentes modalidades que toma el transporte público. Están los peceros, los taxis, los bicitaxis, los autobuses, y sin embargo, lo que más llama la atención es la presencia constante de mototaxis. Llama la atención por su número, por la manera en que el casco utilizado por los conductores remite más a una estética de tipo militar que a regulaciones que buscan la seguridad de los conductores. Igualmente, su presencia no solo es visible, es también auditiva. El uso constante del claxon, agudo y un poco hueco, es una forma de abrirse paso entre los autos y avisar a los peatones que cruzan la calle de su presencia. Y es que también en las áreas centrales del municipio son pocos los semáforos. Así, cruzar la calle para el peatón se hace desde la precaución de mirar en ambos sentidos de la avenida y también estar atento a los sonidos circundantes. Hago este énfasis un poco en las características físicas hasta el momento del municipio y en el tema de las maneras de trasladarse y movilizarse, porque justamente, como intentaremos mostrar más adelante, durante el trabajo de campo el tema del transporte ha resultado muy importante para conformar un sentido del lugar dentro del municipio y en muchas colonias. Cuando hablo de sentido del lugar, me refiero un poco a la manera en que se están implicando la idea de localización, la idea de experiencia y la idea de significado. Estoy pensando entonces al transporte y la movilidad no sólo como una manera de pensar origen y destino, sino también como la manera de construir un lugar desde los habitantes. En una entrevista sostenida con autoridades municipales, se reconocía que no había ninguna regulación en relación a los mototaxis y de hecho con los diferentes operadores de peceros y autobuses. Las bases y su ubicación, las rutas que cubren, los desplazamientos que realizan están fuera de su control. Incluso relatan conflictos entre diferentes empresas de transporte que han desembocado en violencia. Entre comillas, a la ruta más pequeña le quemaron ocho camionetas y le robaron como dieciséis en un día. Amén de que estas mismas empresas fijan los precios y las paradas de manera arbitraria. Los mototaxis aturan las vías primarias y al no existir un comportamiento vial que cuide al peatón o su relación con otros vehículos, la sensación en las calles es la de desorden y riesgo. Con todo, se ve en estos vehículos una forma de autoempleo, de generar ingresos por parte de los mismos habitantes, aunque las condiciones de trabajo son precarias. No hay seguro médico o protección laboral al conductor en caso de accidentes. El cronista del municipio cuenta en una entrevista un chavo conductor de mototaxis se rompe el fémur y no tiene seguro popular. El médico lo valora y dice sí, está roto el fémur, necesita dos clavos, 30 mil pesos cada clavo y no tiene seguro popular. Los gastos corren por cuenta de la familia. Movilidad, entorno urbano, una suerte de proceso de estructuración de la movilidad absolutamente sin regulación por parte del municipio, solo por parte de las empresas, va dibujando, me parece, un entorno urbano en este municipio marcado por la fragilidad y marcado por la ausencia de una instancia que marque una suerte de orden. La movilidad en este sentido revela no sólo la forma en que tienen los habitantes para entrar o salir del municipio o circular dentro de él, sino también una forma de organizar el espacio local y también o metropolitano. El desplazamiento bien puede traducirse en tiempo y dinero, cuánto gasto, cuánto tiempo me lleva, sin embargo, no sólo es eso, involucra también una relación particular con el lugar habitado y con el sentido del trayecto. Es decir, hay una espacialidad involucrada en el desplazamiento y más aún, la elaboración de un sentido del lugar, incluso considerando que de manera cotidiana no se está en él durante el día. A partir de lo ya expuesto entonces, es posible pensar en primera instancia que se genera una espacialidad desde la lógica del desplazamiento impuesta tanto por las empresas de transporte como por los recorridos realizados pensando en los mototaxis. Es una lógica en la que priva el interés económico y una espacialidad generada desde la maximización de la ganancia, sin importar la idea de un orden en la estructura urbana. Una constante en diversas entrevistas es la de caracterizar al municipio como ciudad dormitorio, lugar del que se sale temprano en la mañana y se regresa tarde en la noche. En esta imagen de la ciudad dormitorio, no esa, está puesta en aquellas habitantes que realizan actividades económicas fuera del municipio, de manera preponderante en la Ciudad de México. Sin embargo, esta imagen omite mencionar qué pasa con la población que se queda, la que hace uso y se emplea en los servicios y comercios a escala local y municipal. Para aquellos que salen por motivos laborales o de estudios, el día comienza temprano. Hay que levantarse alrededor de las 4.30 de la mañana para salir de la casa a las 5. El tiempo de traslado se sitúa entre dos horas, dos horas y media hasta tres. Se sale en autobús, y los destinos pueden ser diversos, Pantitlán, Zaragoza, Santa Marta, Avenida Iztapalabra. El regreso ocurre entre las 8 y 10 de la noche o más tarde. El costo del desplazamiento representa una parte importante de ingresos de los habitantes. Se gastan hasta 50 pesos o más al día. El tiempo de traslado es referido como tiempo muerto, tiempo perdido, para aminorar los gastos. De estar fuera del municipio, muchas personas llevan comida desde su casa y evitan así gastos mayores o simplemente gastan algo en su lugar de destino en las tortillas. El costo del traslado marca también la idea de que la cercanía con el DF no equivale a una semejanza, más bien señala la existencia de fronteras sociopolíticas. En el Estado de México, el costo del transporte se regula de manera diferente al DF. Los costos son más altos. Entonces, esto disuelve la idea de pertenencia metropolitana como semejanza con el DF y señala una diferencia. Con todo, al hablar con un habitante del municipio, comentaba que el apoyo que tiene el PRD en este, el ayuntamiento es del PRD, deriva de la idea de que los programas sociales que existen en el DF, en donde el jefe de gobierno fue postulado por este partido, podrían extenderse hacia el municipio. Hay entonces una tensión en términos de la adscripción que hacen de sí mismos los habitantes. La cercanía con el DF propone la semejanza y sin embargo los costos cotidianos marcan la diferencia. Aquí encontramos otra vez un tema que ha sido planteado ya por los ponentes previos sobre la tensión que hay en la periferia entre cercanía y diferencia. Cercanía no es semejanza, cercanía es más bien darse cuenta de las fronteras económicas o sociopolíticas que existen a nivel metropolitano. Al reflexionar sobre los tratados cotidianos en una perspectiva temporal, habitantes que han vivido del municipio desde su fundación reconocen que ahora es mejor el municipio al contar con mayores realidades y calles asfaltadas, lo que hace el traslado un poco más eficiente. Antes, en los inicios del municipio, la constante era caminar prácticamente en la oscuridad de la madrugada o de la noche hacia las avenidas o la casa. El paso de la oscuridad a lo iluminado y cercano es entonces vivido como temporalidad positiva al significar una mejora y desarrollo. Un tema que permea de manera consistente los testimonios recabados sobre la movilidad, el uso de la calle y en general sobre el municipio es el de la seguridad. Las experiencias de vulnerabilidad a partir de esta atmósfera toman muchos matices según sea el tema que se aborde. Los relatos de asaltos, la manera de afrontarlos y las sensaciones que crean en los usuarios del transporte son persistentes. Berta, quien dirige un grupo independiente de apoyo a las mujeres, cuenta que los asaltos en los transportes son tan usuales que muchas personas llevan consigo dos y hasta tres celulares. Uno de ellos no suele ser de mucho valor, ha sido comprado, usado o bien está fuera de servicio y ese es el que se entrega a los asaltantes. Sandra, una joven estudiante de psicología en la fe Zaragoza, cuenta que se mantiene en constante contacto con su papá, quien es taxista, para reportarle cuando regresa por dónde va el transporte ya que ahora llega a una esquina cercana a su casa. Su padre la espera ahí y van juntos en el auto a casa. En otros testimonios se cuenta que los asaltos son efectuados por jóvenes en motocicletas. Ocurren también en la esquina en que se toma el camión que los llevará al DF. En algunos casos también los trabajadores han optado por salir en grupos pequeños y caminar juntos hacia la misma parada del camión. La situación del asalto a los usuarios del transporte es tan común que incluso se puede leer en un espectacular en la autopista México-Puebla no muestres tus objetos de valor prevenir es protegerte. En la imagen se muestra un pasajero irresponsable que saca sus pertenencias. El mensaje es claro. La seguridad está a cargo del pasajero y de nadie más. También igualmente pensando en términos de los asaltos y la seguridad vinculado con el transporte obtuvimos relatos sobre casos en donde los propios vecinos se han organizado a través de silbatos o mensajes de texto para agruparse en una esquina y vigilar la colonia cuando algo está ocurriendo. Aquí lo que es interesante es que en esta suerte de vecinos organizados para la seguridad lo que llevan como una forma de protegerse y como una forma de disuasión son curiosamente materiales vinculados con la construcción o con el trabajo picos palas maderos que se usan en la simbra cables que se usan para atar es decir tenemos aquí entonces como desde sus propios recursos materiales derivados del proceso de construcción de su vivienda están organizándose y este tipo de anuncios o letreros son usuales también. Déjame aquí. Al entrar a la página web del municipio hay una pestaña sobre personajes destacados ahí aparece el nombre de Esteban Cervantes Barrera quien murió en la estación Valdera del metro el 18 de septiembre del 2009 al tratar de desarmar a Luis Felipe Hernández. El trabajador que se desplaza por la metrópolis no sólo entonces representa la situación cotidiana de múltiples habitantes sino que también teje nuevos sentidos sobre esta situación al entrelazar el vivir en la periferia con el valor personal el heroísmo y extiende la situación de vulnerabilidad del municipio a todo el desplazamiento metropolitano. He dicho que la imagen de ciudad dormitorio enfatiza la existencia de una gran parte de la población que sale a trabajar. Con todo esa imagen nada dice de los que se quedan de lo que queda atrás todos los días. Los testimonios recabados apuntan hacia un uso del espacio público del municipio muy poco relacionado con la idea de socialidad. En los relatos obtenidos permea más bien la idea de vulnerabilidad y escasez de prácticas de uso constante del espacio público. No hay a dónde ir más allá de comprar cosas y hacer trámites. No es posible salir en la noche. Todo está solo. Mi esposa y mis hijos casi no salen. Se quedan en casa. Al salir los adultos a trabajar y los jóvenes a la escuela se quedan entonces en el municipio principalmente las madres, los hijos, las abuelas. También se señala la existencia de múltiples hogares justamente con madres solteras que dejan a cargo de los hijos a las abuelas. Queda entonces la idea de reclusión y de aislamiento como una constante. De aquí que el sentido del lugar se encuentra empobrecido ante las prácticas relativamente escas y no valoradas que se desarrollan en el entorno. ¿Voy bien de tiempo? Ok. En este contexto la violencia dentro del hogar es señalada como una situación perdón. Aquí, allá se se ve. Perdón. Perdón. Ok. En este contexto la violencia dentro del hogar es señalada como una situación constante y no denunciada. Durante la entrevista en el Centro de Atención a las Mujeres se acercaron dos mujeres a pedir información sobre citas con la psicóloga. 60 pesos la consulta cuota de recuperación. A partir de esto la entrevistada señaló la gravedad de la situación de violencia de género tema que volvió a aparecer en otras entrevistas. Obviamente la forma que toma la violencia son golpizas nunca denunciadas. El 28 de julio de este año se realizó la declaratoria de alerta de género para 11 municipios del Estado de México. Uno de ellos es Valle de Chalco. La declaratoria señala que la alerta de género es un mecanismo mediante el cual se identifican contextos de violencia contra mujeres y niñas en territorios determinados y se definen acciones gubernamentales de emergencia para afrontar dicha problemática. Esto viene a colación ya que al plantear el tema de los desplazamientos peatonales por mujeres el tema de los desplazamientos peatonales por parte de mujeres en el municipio lo que teníamos como respuesta eran limitados a los indispensables por la vulnerabilidad. Sin embargo también se señaló la participación de mujeres en actividades comerciales afuera de sus casas o bien en tianguis. A manera de contraste quisiera comentar por ejemplo que en una entrevista realizada en el marco del proyecto sobre corporalidad y ciudad en la delegación de Tlagua también al oriente de la ciudad y colindante con Valle de Chalco la relación con el entorno físico a partir de prácticas peatonales es distinta. Está el caso de Ivonne una mujer joven con un hijo que requiere sus desplazamientos diarios marcados por sus propios horarios escolares cursa ella una carrera universitaria y los de la entrada y salida del preescolar al que asiste su hijo. Los desplazamientos por la ciudad se realizan con prisa son sinuosos pesados y remiten al desagrado. Sin embargo también hay una vida afectiva vinculada de manera nítida con el lugar. En torno a la plaza ella menciona muchos momentos vinculados con su biografía relaciones de noviazgo encuentros sorpresas a partir de transformaciones en el entorno reflexiona sobre momentos de su vida amistades que han cambiado recuerdos de paseos con su abuela costumbres que permanecen y todo esto entonces crea una sensación de temporalidad que no puede entenderse sin una lectura activa y afectiva del lugar en que vive. Traigo esta colación ya que en las entrevistas realizadas en Valle de Chalco esta relación significativa con la colonia o el municipio no aparece. Es probable que tal vez las entrevistas fueran insuficientes o faltó un poco más de inmersión pero de cualquier forma es de hacer notar el contraste tan agudo de experiencias en localidades cercanas aunque con una historia y proceso de conformación del territorio disímiles. Al salir de la casa está la calle en una colonia como las Américas las calles son amplias pasan pocos autos pasan algunas bicicletas unas pocas motocicletas pero lo que más se ve son personas caminando algunas solas otras acompañadas por niños pequeños no todas las calles están pavimentadas los perros andan un poco por todos lados principalmente caminan mujeres a la mitad de la calle con algo entre las manos una bolsa de mandado una bolsa de plástico con las compras del día hay una pequeña actividad comercial afuera de las viviendas en algunos casos comercio establecidos y en otros casos es solo una mesa con objetos para vender en este paisaje me parece que cabe la pregunta ¿habría algún tipo de corporalidad vinculada con la periferia? ¿algún uso del cuerpo particular? al preguntar sobre la práctica del caminar en la Ciudad de México han emergido con múltiples matices relatos que hacen referencia a entornos con elementos sensibles complejos olores temperaturas sonidos igualmente revelan formas de socialidad y evocaciones temporalmente situadas en este municipio al intentar conversar sobre el caminar en la vida diaria tengo la sensación recurrente de que el tema está fuera de lugar los desplazamientos son contados mayormente desde la lógica instrumental caminar para ir y muy poco desde la recreación de la experiencia hay prisa vulnerabilidad cansancio parece como si el discurso sobre el uso del espacio público haya sido absorbido por el discurso sobre la seguridad si acaso se pudiera hablar de una corporalidad en la periferia al menos en esta periferia se tendrían que considerar los usos corporales en el desplazamiento marcados por la vulnerabilidad y cierta invisibilidad se sale y se llega en la oscuridad por los espacios acotados casa comercios escuela en la que se realiza la vida de todos los días y por la escasez de espacios que permitan una socialidad que forje vínculos interpersonales lo mismo que una idea de arraigo al lugar se trataría pienso de una corporalidad envuelta y elaborada de manera frágil por el entorno material y simbólico a su alrededor lo que está alrededor de la corporalidad son estas calles amplias que más bien exponen que contener a los transeúntes vehículos motorizados imprevisibles en su trayectoria y la visibilidad de otros habitantes en un horizonte extendido con todo si la figura del flaner como aquel que recorre las calles con un ánimo de sorpresa y descubrimiento no se sostiene en términos históricos ni de características materiales urbanas en un contexto como este cabría tal vez valorar otras prácticas de uso del espacio local que marcan la posibilidad de creación de un sentido de lugar al respecto pienso en el caso del tianguis no sólo como práctica de abastecimiento comercial sino también como la posibilidad de participar en un orden espacial y de interacciones que se encuentra culturalmente establecido en la avenida Anáhuac los días viernes hay un tianguis extenso que inicia o desemboca según se recorra en la avenida del Mazo y frente a él una gran tienda de autoservicio Soriana frente a esta tienda con un estacionamiento casi vacío y pocos compradores hay un sitio de taxis y exactamente frente al tianguis hay una base de mototaxis de esta disposición espacial y en la intensidad de compradores en el tianguis tal vez se pueda inferir la persistencia de un uso del espacio y servicios que remite a la recreación de un ámbito de sentido desde lo significativo e interpretable en términos de experiencias previas si acaso entonces se tuviera que reinterpretar la idea de flaner en ámbitos de urbanización periférica habría que apelar a prácticas que resulten culturalmente significativas como lo podrían ser los traslados comerciales e igualmente preguntarse por los desplazamientos que tengan un sentido de despliegue de formas de socialidad que signifiquen el espacio para finalizar esta presentación quisiera hacer referencia a dos situaciones que recrean cómo es reflexionado y vivido el municipio situaciones que participan y crean una atmósfera en relación a él en una entrevista colectiva con personal de diferentes áreas del ayuntamiento de Valle de Chalco se tocaron varios puntos ya abordados en este texto transporte seguridad actividades económicas para finalizar la entrevista pensé en una pregunta que diera la posibilidad de conocer algún aspecto valorado del municipio sobre todo después del panorama que se había vertido así que pregunté ¿hay alguna ventaja para los habitantes al vivir en Valle? ¿qué hay de positivo? ¿qué les gusta? después de algunos segundos de silencio el responsable del área cultural contestó no hay nada atractivo de vivir en Valle de Chalco no hay un buen planteamiento urbano no hay un buen planteamiento social no hay actividades recreativas culturales somos producto de la migración y todos los días los Valle Chalquenses hacemos una migración laboral educativa sanitaria sin embargo el cronista del municipio no se contentó con esa respuesta y contraargumenta dice no tenemos el cerro de Jico la hacienda de Jico la catedral personas de 44 etnias y para finalizar cierra la discusión el representante del área de desarrollo urbano no hay un orden territorial ni de vivienda social la gente se queda aquí dado que la adquisición de vivienda está muy cara los proyectos de vivienda que hay como los de casas ara son excesivamente caros menciona y prácticamente con esto se cierra la entrevista queda entonces la enumeración de ausencias de lo que falta al salir del palacio municipal me pregunto sobre cómo se reflexiona entonces la precariedad cómo son elaboradas por los habitantes este conjunto de carencias en experiencias de investigación previas que desarrollé en el municipio aquí mismo me llamaba la atención que la palabra pobreza aparecía muy raramente en las descripciones de la colonia o del asentamiento por parte de los habitantes las autodescripciones solían emplear nominaciones que enfatizaban el trabajo la organización nos fuimos relacionando en las penas me contaban o bien también valoraban el esfuerzo es bonito sufrir para merecer todo ello en relación con el proceso de ocupación del territorio el hacer del espacio un lugar las narrativas generadas en esas conversaciones eran poderosas por la fuerte implicación entre la biografía individual y familiar con el proceso de habitar ello me llevó a concluir que contar es también una forma de habitar de dar forma y sentido a una experiencia vital compleja y culturalmente situada al volver ahora a Valle de Chalco tengo la impresión de la ausencia de una narrativa o narrativas con capacidad para aglutinar un sentido de pertenencia o arraigo más bien hay un recuento fragmentario de dificultades y carencias que muy probablemente deja cosas sin decir una segunda situación reveladora de la atmósfera afectiva en relación con el municipio es la ocurrida el 6 de septiembre del 2012 al grito repetido de ahí vienen ahí vienen cerca de las 3 de la tarde los comercios cerraron los habitantes se refugiaron en sus casas no había forma de comprar alimentos para la cena nada estaba abierto circulaban entre los habitantes informaciones de todo tipo acaba de haber una balacera en el mercado son los Zetas son la familia michoacana son los antorchistas ahí vienen al día siguiente la prensa reseñaba que lo mismo había ocurrido en el Zahualcóyotl La Paz Chimalhuacán todos al oriente de la ciudad se afirmó que todo comenzó con un enfrentamiento al día anterior entre mototaxistas del municipio de Chicoloapan pero más tarde la información tomó la forma de un discurso generalizado sobre una violencia amorfa que circuló por redes sociales lo que es de notar es la velocidad y la amplitud con que circuló el rumor y sobre todo el nivel de verosimilitud que adquirió en el sentido el rumor activó sensaciones y atmósferas ya existentes las hizo visibles y les dio materialidad desde aquello que provocó la reclusión en casa como respuesta a temores difusos una corporalidad sustraída de la calle para concluir digamos o para cerrar algunos tópicos ¿no? nada más digamos ¿qué tomo conclusión de todo lo que he expuesto? en la periferia por un lado en la periferia es muy difícil me parece o en esta periferia oriente distinguir entre lo propio o lo distintivo y lo común esto que he narrado de Valle de Chalco muy seguramente ustedes pueden decir bueno las colonias en esa son así en Chimalhuacán pasa lo mismo en Ixtapaluca ahí se va es decir tenemos entonces aquí el tema de me parece intentar deslindar si acaso hubiera algún tipo de proceso común a ver ¿qué procesos son comunes a un habitar de la periferia y tal vez qué procesos podemos encontrar como distintivos considerando la especificidad de cada asentamiento la historia etcétera y esto entonces lo que está significando es que la misma noción de periferia se disuelve en relación con el entorno urbano otra vez esto que he dicho muy seguramente lo podemos encontrar aquí en Ixtapalapa en varias colonias entonces tenemos que si pensamos la espacialidad en términos de procesos de significación de experiencia de traslado de atmósferas en relación con la ciudad la periferia está en todos lados o procesos que hay en la ciudad también se pueden encontrar en la periferia entonces manifestar una distancia tajante entre periferia y centralidad es muy difícil encontramos ya una disolvencia en todos estos elementos otro elemento también de reflexión al momento de hacer esto tenía que ver con qué significa hacer etnografía urbana es clásico el pasaje en donde Malinowski ve a alejarse el barco que lo deja en la isla podríamos decir lo mismo con el etnógrafo que ve a alejarse el pecero que lo dejó en la colonia no o sea han cambiado las relaciones de distancia extrañamiento lejanía y la pregunta recurrente que se hace cuando se habla de etnografías urbanas en términos contemporáneos es cómo lidiamos con la cercanía frente al objeto aquí un poco lo que respondemos siempre es que bueno justamente lo que hace el dispositivo etnográfico es crear extrañamiento crear distancia crear sensibilidad ante la diferencia y creo que eso es lo más valioso lo más fuerte de la etnografía urbana digamos o del dispositivo etnográfico aplicado a la ciudad que tenemos que descentrar la mirada para crear extrañamientos y de estos extrañamientos crear aprendizajes sobre lo uno lo otro el sentido que hay pero también al momento de hacer el texto a partir del trabajo etnográfico decir híjole no me acuerdo ya en donde estaba la esquina de chihuaranos con charrúas en la colonia de las Américas entraba a Google Maps y luego podía ponía imágenes en Google Maps y ahí estaban o sea esto que les mostré bueno esto que les mostré son fotografías que saqué yo pero en algunas no hay diferencia con lo que muestra Google Maps excepto que justamente digamos ya que hay un tema importante otra vez de la etnografía urbana excepto que con estas imágenes yo he intentado una interpretación un sentido verla desde el punto de vista de los habitantes y lo que Google Maps nos da es el mapa que intenta representar el lugar pero bien sabemos desde la geografía humana y la antropología que no hay lugar sin significado no hay lugar sin un sentido de él en ese sentido digamos es importante hacer uso de estas herramientas pero también entender que el lugar no es lo que está en la foto el lugar es lo que se ha construido simbólicamente históricamente a partir de conflictos y aparece representado en la imagen pero hay que me parece pensar en una imagen muy compleja o como está elaborada en términos de captar el sentido del lugar y luego otra reflexión también decía yo bueno que hay en YouTube sobre Valle de Chalco y otra vez lo que aparece de manera muy interesante es que hay pocos videos generados por los mismos habitantes muy pocos los que hay son muy interesantes porque son videos de denuncia vamos a denunciar a Casa Sara sobre cómo no entrega las viviendas los defectos que tienen pero también hay representaciones sobre el municipio creado por los medios de comunicación vean cómo se pelean las cholas entre ellas y tal entonces bueno a lo que voy es que hay a ver la tecnología la circulación de tecnología crea sentidos de lugar desde redes comunicativas no podemos pensar ya el espacio público la idea del lugar la idea de vida cotidiana sin integrar a ello las representaciones que se hacen mediáticamente lo que me parece que también es importante es que estas representaciones mediáticas están construidas desde retóricas del género en que son elaboradas un reportaje de televisión un reportaje de una cadena por supuesto que va a enfatizar las golpizas de las cholas va a enfatizar tal o cual objeto y entonces es muy importante tener la sensibilidad me parece para ir ubicando a los discursos de acuerdo en cómo son originados las propias retóricas que los posibilitan y lo que piden al espectador o al público en términos de su interpretación aplausos 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 aplausos